Ya sé por qué estás dudando Sé lo que vas a pensar Seré este un amor eterno Será un amor de verdad Aunque sé que esto no es fácil de entender Que parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer Que el amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí Solo a tu lado quiero vivir Vivir Te mostraré lo que siento De lo infinito al final Pido tu mano y prometo Por siempre te voy a amar Aunque sé que esto no es fácil de entender Que parece una locura Aunque sé que esto no es fácil de entender El amor de mi vida El amor de mi vida eres tú Vivir Vivir Solo a tu lado quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Sin ti mi cielo Cielo se vuelve Cielo se vuelve gris Dime que así no estás Si no estás Si no estás aquí Vivir Solo a tu lado quiero Vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir A tu lado quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris Cielo se vuelve gris Cielo se vuelve gris Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Gracias por ver el video.